Música Con todo el respeto que tú te mereces Te vengo a brindar mis humildes canciones Si el día de tu boda no estuve presente Hoy vengo a desearte mil felicidades No te hago reproches aunque haya motivos Te urgí al matrimonio y al fin te has casado Un día prometiste casarte conmigo Pero esas promesas las he perdonado Yo sé que detrás de esos muros de adobe Con mucha ternura te están adorando Extiendes tus brazos y finges amores Mientras que tus ojos por mí están llorando Música Quedé de traerte una vez serenata Música Y solo he venido a pagarte esta deuda Música Música No vengo a decirte que tú eres ingrata Y vengo a pelear propiedades ajenas Música Te dejo en la puerta un ramito de flores Música No tuve para otro regalo de bodas Música Pero es el humilde recuerdo de un pobre Que deseó en un tiempo tener una novia Música Música Yo sé que detrás de esos muros de adobe Música Con mucha ternura te están adorando Música Extiendes tus brazos y finges amores Mientras que tus ojos por mí están llorando Música ¿De qué me sirve quererte tanto Si tus caricias ya no son mías Música ¿De qué me sirve soñar contigo? Música Si tú con otra tienes tu nido Música Y soy culpable ya lo sé No te cuide cuando te tuve Música Segura estaba de tu amor Música Y me jugaste una traición Música Y estoy culpable ya lo sé Música No te cuide cuando te tuve Música Segura estaba de tu amor Música Y me jugaste una traición Música Y cuando más segura estaba de tu cariño Música Y cuando más segura estaba de tu cariño Música Y soy culpable, ya lo sé, no te cuidé cuando te tuve, segura estaba de tu amor, y me jugaste una traición. Y soy culpable, ya lo sé, no te cuidé cuando te tuve, segura estaba de tu amor, y me jugaste una traición, una traición. Dile que no, que ya no la recuerdo, Dile que soy, dichoso sin sus besos, dile que ya, es prueba superada, que de aquellos besos y de sus caricias ya no queda nada, de sus lindos ojos y de su sonrisa ya ni me acordaba. Cuando me hablaste de ella, que sigue siendo mi estrella, la mujer más bella, que es mi adoración. Tampoco le digas que esto sigue siendo mi condena, mejor que siga creyendo que ya no la amo, y sigo con mi pena. Mejor que siga creyendo que ya no la amo, y yo con mi pena. Tu sonrisa, tu mirada me gustó, tu mejilla al saludarte me acarició, Y en ese instante se inició una relación, y desde entonces te entregué mi corazón. Sin pensarlo nos miramos en el parque del amor, compartimos tantas cosas y ahora somos Un solo corazón, un solo corazón, un solo corazón, para entregarnos, con ternura y con pasión. Un solo corazón, un solo corazón, sin atradura, sin tristeza y sin dolor, somos un solo corazón. Sin pensarlo nos miramos en el parque del amor, compartimos tantas cosas y ahora somos Un solo corazón, un solo corazón, un solo corazón, un solo corazón, sin atradura, sin tristeza y sin dolor, somos un solo corazón. Un solo corazón, un solo corazón, un solo corazón, sin tristeza y sin dolor, somos un solo corazón. Ando caído de los ánimos confieso, pues la ingrata que le daba mi cariño, ahora dice que yo No, no estoy a su altura, yo no estoy a su altura, y que siga mi camino. ¿Qué voy a hacer? 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 Solamente su hijita Ella no tiene nada, nada en esta vida Ella es mala, yo lo sé, pero ¿qué hago? Yo la quiero, yo la amo, ella es mi vida De mi amor la consentida Y yo un tonto enamorado ¿Qué voy a hacer para hacerte desistir de esa locura? Dime quién te hizo cambiar, linda criatura Como un perro abandonado me has de ver Te vas a caer Ya te mareaste por andar en las alturas Te lo diré que aunque esto nada tiene de cordura Te voy a querer, yo te voy a amar, te voy a mimar Mi linda criatura Si me preguntan por qué estoy aquí Vine a buscar a mis padres Hace diez años que no los veo Y no los puedo recordar Cuando me mandaban sus cartas Sus fotos no quería mirar Porque me desgarraba el alma Y los quería abrazar Fueron más de tres largos meses Los que tuve que viajar Pasé por momentos tan malos Que no quiero recordar Que no quiero recordar Que cruzado la frontera La migra nos agarró Nos trataron de inmersiones Me dijeron criminal Estoy aquí en un albergue Y me quieren deportar Ellos quieren repatriarme Y yo me quiero quedar Quiero vivir con mis padres Y me los quieren negar Esta es una pesadilla Y no puedo despertar Que delito es soñar con dejar de ser pobre Yo no quiero ser un pandillero Y menos un criminal Extraño a mis padres Y por eso los vine a buscar Al cruzar por la frontera La migra nos agarró Nos trataron de inmersiones Me dijeron criminal Estoy aquí en un albergue Y me quieren deportar Andan diciendo que aquí no me quieren ¿Por qué los voy a enfermar? Que porque vengo contaminado Y soy una plaga ni más Hoy no es un quiero racista Póngase usted en mi lugar Si se me dejan sus padres ¿De qué manera va a actuar? También yo soy un humano Yo también quiero triunfar Toca de mi amor No es un cuerpo Que conozco Tres la vida No es un hombre En la luz No es un hermano Y yo lo he dejo No es un hombre Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.